Ahora vamos a hablar de lo doméstico. Ya salió la convocatoria de la selección de Honduras para el amistoso contra Islandia que va a ser aquí el 17 de enero aquí en el Drive Fin de Fort Lauderdale, aquí en el área de la Florida, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Y ya salió la convocatoria, evidentemente, así lo estoy viendo yo y no sé si lo miran así los demás, esta convocatoria es para darle chance a jugadores que no han tenido muchos minutos, que han sido convocados en la selección, pero no han tenido el tiempo para mostrarse y lo otro es también para encontrar quienes van a suplir las cuatro bajas que tenemos, que no se nos olvide que tenemos de baja a Chocolozano, Edren Mengíbar, a Joseph Rosales y a Daniel Maldonado. Me imagino que esta convocatoria y este partido es para encontrar quienes van a suplir a esos cuatro jugadores y no es que no tengamos porque los que entraron en el partido contra México, en México, entraron muy bien y lo hicieron muy bien. Bueno, no todos, pero la mayoría, por lo menos Elison Rivas que entró, me imagino, por Joseph Rosales, me imagino que es el cambio natural de Joseph Rosales y va a ser el titular, pero hay que ver quién puede suplir a Elison Rivas en caso de una lesión o en caso de algo que Dios no quiera. Entonces me imagino que este partido amistoso va a ser más que todo para eso. Regresa Luis el Búa López porque en la portería tenemos a Búa López, Harold Fronseca y Marlon Licona. Me imagino yo que eso es y no tiene discusión que Búa López es y tiene que ser el titular para este partido contra Islandia y para el partido contra Costa Rica. Qué bien por el Búa que está regresando porque Búa es de los porteros que si bien es cierto en la liga no puede destacar mucho, pero a veces tiene unos reflejos que yo creo que ningún otro portero los tiene. Tiene muy buenos reflejos en jugadas donde vos decís, el gol, boom, Zambúa. Entonces qué bien que está de vuelta y yo creo que se terminó consolidando antes de todo lo que pasó como un líder en la selección y qué bien que esté de regreso. En la línea de defensas Kevin Álvarez, Carlos Meléndez, Carlos Argueta, Marcelo Santos, Wesley Decas, Debron García, Julián Martínez y Javier Arriaga. Me imagino que aquí se va a buscar el suplente de Denil Maldonado personalmente, personalmente. Es una opinión muy personal porque Julián Martínez ya fue convocado desde la Olimpia, ya fue convocado o ha estado viniendo en las convocatorias que han estado. Entonces él va a estar ahí yo creo en el partido contra el repechaje, va a estar ahí en la banca me imagino. Pero por Denil Maldonado yo me voy con Carlos Meléndez, definitivamente yo creo que Carlos Meléndez debería ser el suplente y llevaría también a Kevin Álvarez. Yo creo que esos dos tienen que estar en el repechaje contra Costa Rica, dos jugadores del Motavo que han venido haciendo muy bien las cosas y que conste, para que se den cuenta que yo no me quito la camiseta para hablar de temas de la selección. Son dos jugadores del Motavo que han venido haciendo bien las cosas y yo creo que deberían de ser los suplentes naturales. Suplentes naturales o los que tienen que suplir a los que hacen falta en la selección. Obviamente Marcelo Santos tiene que ser titular, Marcelo Santos en la selección se transforma y es otro jugador, aguerrido, poniendo huevos y tiene que estar ahí en la selección. De ahí medios campistas pues Jorge Álvarez, Carlos Pineda, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Erson Chávez, Samuel Elvir, Edwin Maldonado y Carlos Mejía. Ahí no hay mucho que hablar, yo creo que en la media cancha van a jugar los que vinieron jugando el partido pasado, agregándole a David Flores, agregando a los que hacen falta, que no los convocaron para el amistoso, pero que sabemos que van a estar o que tienen que estar porque estuvieron en la convocatoria pasada. Entonces por eso le digo, a veces no miramos muchos nombres de los jugadores conocidos porque me imagino que el profe le está dando tiempo, le está dando espacio a los que no ha visto y es un amistoso, entonces es un buen partido para demostrar esto. De delantero pues está convocado otra vez Douglas Martínez, Jason Mejía de Motagua, Darick Zumbuelto, Daniel Carter y Jorge Bengoche. Definitivamente, definitivamente, como les digo, yo me quito la camiseta para hablar de la selección y definitivamente en esta se la tengo que dar a Jason Mejía. Creo que Jason Mejía es el que tiene que ir. Jason Mejía es el que tiene que ir, ha venido haciendo muy bien las cosas, tiene desbordes, fuerte, tiene buena pegada y yo creo que él es el que tiene que ir. Pero sí, ya está la convocatoria, nombres nuevos, caras nuevas y sí, yo viéndolo desde afuera como aficionado creo que esa es la mentalidad del profe, nada más rellenar o completar los pocos jugadores que hacen falta o las bajas que vamos a tener para el repechaje contra Costa Rica y tratar de seleccionar el mejor equipo. No sé qué opinan ustedes al respecto, yo me voy o me desboco y me inclino por los que dije anteriormente, creo que son los que tienen que ir, pero esa es la opinión de un simple aficionado de fútbol que quiere mucho a su selección y que ojalá pasemos ese repechaje que si Dios permita vamos a estar allá en Texas, en Frisco, Texas y vamos a estar aquí en el dry pill también, vamos a ir a apoyar a la selección siempre y cuando podamos, ahí tal vez nos miramos ahí con la raza y los paisanos y nada, no sé qué opinan ustedes, que estén bien, que Dios los bendiga, si me quieren hacer parte pueden suscribir al canal aquí de YouTube, me pueden seguir en todas las redes sociales voy a seguir hablando así de cosas de fútbol, de comedia, de cosas que a mí me interesan y que me gustan mucho sinceramente y me da risa porque siempre la gente me pone vos ni podés jugar fútbol y te gusta hablar de fútbol, obvio que no soy futbolista no tengo que jugar fútbol bien para hablar de fútbol, no soy futbolista entonces, nada, que estén bien y que Dios los bendiga, opiniones, comentarios aquí, los leo rrrr 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 rrrr